Relajada, relajada, Diana, relajada. Tú eres más fuerte que ella. Este exorcismo en sí fue televisado en directo. Cuidado. Cuidado, Diana. Diana, tranquila. Respira profundo, profundo. Ese ser no te puede dominar. Tú eres fuerte, Diana, tú eres fuerte. Fuerzas divinas, señores divinas. Divis un macho, divis un macho. Estaba. Divis un macho, divis un macho, divis un macho. Este tipo de ritual es distinto al religioso. Tranquilízate, tranquilízate. La persona está rodeada por un círculo de velas blancas. Tranquila, tranquila. Te rasguño. Oye, si se malen, te rasguña. Huellas, por ejemplo, de rasguño. Cosas que no debiesen estar ahí. Mishael. El nombre de Mishael. Que Jehová te mandí, te aleje de aquí, Chabajot. El nombre de Rafael. Que Adonai te mandí, te aleje de aquí, Belial. El nombre de Rafael. Desaparece ante el Chimsa, Chabiel. Por Samael, Sebaot. Y el nombre de los Gil, Jibor. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Ahora, siempre tú dices, a ellos les molesta particularmente la figura religiosa. Sí. Y en el caso de esta joven tenía tapado una cruz. O sea, tomen en cuenta que para este tipo de entidades lo más atractivo es poseer a alguien que esté cerca de la religiosidad. Engañarlo hasta tal punto en que llegue a estar de parte del mal. Y de hecho, cuando le estuvo nombrando los ángeles generales de Dios, así como Miguel, Rafael, los arcángeles, la reacción de ellas fue inmediata. Incluso una risa burlona ahí como diciendo, no, ¿qué me va a pasar a mí? Ahora, en este caso es diferente a los anteriores desde el punto de vista de la voz. Pareciera ser menos agresivo que los anteriores. Sí, por supuesto. Tiene un carácter mucho menos agresivo. Pero no deja de ser, por supuesto. Tenemos otro caso también en México, en Monterrey. Sí, eso es correcto. Sí, quiero que por favor que prestemos atención a las siguientes imágenes para que Freddy también nos explique sobre qué es lo que pasa con este exorcismo en particular. Lucha contra las fuerzas del mal para liberarse de una aparente posesión satánica. Después, en la misma iglesia, esta niña cae y le tienen que realizar el ritual de exorcismo hoy mismo, en la iglesia. Nancy Liliana Torres Martínez, de 14 años de edad, acudió a la iglesia de San Juan Bautista para que la liberaran de un espíritu maligno. Generalmente, este tipo de posesiones tiene que ver un poco con lo que te comentaba yo, lo que obsesiona a una persona. Hay muchas posesiones que tienen que ver con temas de índole sexual, otros con temas de índole relacionados más con los vicios. Y este tipo de posesiones que tú ves que, al parecer de la nada, esta niña cae en el suelo de la iglesia y tienen que realizar el ritual de exorcismo porque el cura inmediatamente dice, no, aquí esta niña tiene algo. Lamentablemente, ahí no tenemos el antecedente del test psiquiátrico en la primera instancia. Pero obviamente una persona entrenada, como un religioso, digamos, de la iglesia católica en este tipo de líderes, puede identificar, digamos, qué tipo de afección es la que tiene. Y también, ahí no tenemos el caso de la iglesia católica en este tipo de líderes, puede identificar, digamos, qué tipo de afección es la que tiene.